¡Hola, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Bonito sábado para todas ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues en esta ocasión les traigo una recopilación de diseños de uñas para los pies en color vino. Ya que como sabemos este color se está utilizando bastante por esta temporada de invierno. Así que espero que les gusten. Hay muchos diseños súper sencillitos que nosotros mismos podemos realizar en casita. Otros quizás sí necesitaríamos ir con una persona que nos pueda realizar estos hermosos diseños profesionalmente. Pero la mayoría de los diseños los vas a poder realizar tú misma. Así que espero que les guste. Si eres nuevo o nueva por aquí y te gusta el contenido de diseños de uñas. Bueno, pues te invito a que te quedes con nosotros y que sigas disfrutando de estos bonitos diseños de uñas para los pies en color vino. Subimos contenido cada semana. Así que quédate con nosotros, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!